La desconfianza de las PASO, y sí, cuando hay elecciones siempre sucede esto, ¿no? La gente especula qué es lo que puede llegar a pasar, los comentarios, se sostiene el gobierno, hay una pérdida de confianza, cómo pueden llegar a repercutir algunos números que no sean favorables al gobierno respecto a la economía, y todo el mundo juega este juego. Dicen algunos que hasta hay inversiones que se terminan postergando producto de las elecciones. Algo absolutamente improbable, digamos, tampoco en la Argentina en estos últimos dos años han llovido las inversiones como para decir, hubo un parate porque la gente tiene desconfianza. Pero sí también, hay hechos concretos, palpables, que se pueden demostrar con números, digamos, que se generan producto de las PASO, porque cada uno hace su juego en esto y empiezan los miedos, los temores, las desconfianzas. Los argentinos somos especialistas en esto, no tengan ninguna duda en este tema. Pero casi, casi dice que un millón de personas durante el mes anterior a las PASO, durante el mes de julio, terminaron comprando dólares, por ejemplo. 983.485 personas compraron 3.005 millones de dólares de acuerdo al Banco Central de la República Argentina. ¿Y por qué le hago hincapié en hablar del Banco Central de la República Argentina? Porque quiere decir que son compras que están registradas en el sistema bancario. Esto quiere decir que es gente que la ha comprado en una ventanilla de un banco, que lo ha comprado con una cuenta corriente, que lo ha comprado con un agente de bolsa. Esto quiere decir que son operaciones que están en el marco de lo blanco de la economía argentina. ¿Cuánta gente compra dólares en los arbolitos de la esquina, en las cuevas que se conocen en Buenos Aires? ¿Cuánto es el movimiento que se genera por afuera del sistema bancario en la República Argentina? Sin duda que es importante. El argentino se caracteriza por ser desconfiado. Muchas cosas pasaron, no vale la pena explicarlo acá en esta columna, digamos, de por qué el argentino es desconfiado. Hay mucha gente que cobra su sueldo, compra dólares para venderlo aproximadamente el día 20, 22, especula hasta en las pequeñas porciones de día dentro del mes. Bueno, durante, antes de las PASO, hubo un récord de operaciones de venta de dólares. 200.000 personas más que el mes anterior pasaron por la ventanilla de un banco para hacerse del verde y poner un paraguas protector a ver qué es lo que pasaba de acuerdo a las elecciones. ¿Qué pasa con la producción en esto? Y te vas a dar cuenta que no solamente la persona, el individuo especula con esto. Los grandes operadores en el mercado ganadero, en el mercado agrícola, también han especulado con el tema. Hoy los números oficiales palpables dicen que hay muchísima soja y muchísimo maíz que está guardado en este nuevo sistema invento argentino, los silobolsas, que permiten con poca plata poder almacenar y especular de esta manera. Y se protege el productor de esta manera. 30 millones de toneladas de soja están guardadas hoy en los campos, en los silobolsas. En esas bolsas blancas que usted ve cuando pasan por la ruta, bueno, ahí están. ¿Sabe cuánto cuesta esto? 120.000 millones de pesos. Este es el valor de las 30 millones de toneladas que están guardadas. En maíz hay 20 millones de toneladas guardadas también en silobolsas que suman un valor de 45.000 millones de pesos. Estos dos conceptos, si salieran a liquidarlo, significarían la entrada de divisas al país por casi 10.000 millones de dólares. 9.700 millones da la cuenta específicamente. Cosas que tienen que ver con la especulación. Dicen desde el Banco Nación Argentina que muchos productores prefieren, en vez de liquidar la soja, especular a ver si había algún tipo de cambio de esto, y sacaron créditos en dólares a la tasa del 4% anual. Preferían guardar la soja especulando que el dólar se escape y sacar un crédito y endeudarse antes de hacer esto. Bueno, cosas que tienen que ver con la especulación. Los resultados dicen que Cambiemos ganó por 16 puntos. ¿Lo podrá ratificar en el mes de octubre? Y después de esto, ¿cuál será el comportamiento? El mercado tiene esas cosas que lo hacen impredecible y debe ser por eso que tiene tantos analistas.